Hermanos y hermanas, reciban un saludo fraterno en Cristo Jesús y en nuestro Padre San Agustín. Los invitamos en el día de hoy a reflexionar con nosotros sobre el Evangelio de San Juan, que nos muestra dos imágenes de lo que es Jesús, la imagen de la puerta y la imagen del buen Pastor. Nos encontramos con esta primera imagen tan bella que es la de la puerta. Jesús se identifica y Él nos dice en el Evangelio dos veces para reafirmar que Él es la puerta por la cual entran las ovejas y por la cual salen también estas ovejas. ¿Cuál es la importancia de la puerta para el pueblo de su tiempo y para nosotros también? La puerta nos da seguridad. Por ella solamente entra el dueño de casa y los invitados que están a esta casa. ¿Por qué Jesús se identifica con esta puerta? Porque Él, en el pueblo judío de su tiempo, en los pueblos pequeñitos no había puerta para el rebaño. Simplemente estaba una pequeña abertura en la cual se acostaba el Pastor. Literalmente, Él era la puerta de las ovejas. Tendrían que pasar por encima de Él para poder acceder al rebaño. Es este el significado de la puerta. Es Jesús mismo quien da su vida por proteger a su rebaño, por proteger a sus ovejas. Él es el que nos da la seguridad. Y cuando salimos, Él es el que nos guía hacia unos pastos abundantes. Es Jesús quien nos da el alimento que dura para la vida eterna. Nos encontramos con otra imagen muy bella con la cual se identifica a Jesús y es precisamente la del buen Pastor. Nos dice que Él es el Pastor que entra por la puerta a llamar sus ovejas. Y éstas lo escuchan porque conocen su voz. Unos elementos muy importantes para nosotros como bautizados, como católicos. Jesús llama a cada oveja por su nombre. El nombre en la cultura judía, en la Biblia, es muy importante. Porque el nombre le da identidad. Es un ser vivo. Es un ser que siente. Es precisamente María Magdalena. Reconoce al resucitado. Precisamente cuando éste la llama por su nombre. Antes no lo reconoce. ¿Cuándo somos malos pastores? Cuando le decimos al pueblo de Dios lo que ellos quieren escuchar, más no lo que necesitan escuchar. Cuando no nos interesamos por formarlos como debe ser. Cuando no nos preocupamos por el rebaño de Dios. Es allí cuando somos malos pastores. La iglesia en el día de hoy nos invita a tener nuestra confianza puesta en Dios. Plenamente en Jesús. Él que es el buen pastor. Él que es la puerta por la cual no entra el ladrón. Jesús nos invita en el día de hoy a confiar plenamente en Él, en su palabra. Para que podamos nosotros disfrutar de esos pastos abundantes. De esa abundancia que el Señor nos ofrece gratuitamente. No es una abundancia material, sino más una abundancia espiritual. Que pase por valles oscuros. ¡Adiós! 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 Gracias.